Oye Nishikata, recién quisiste hacerme una broma solo para el Abril Falls, no? Y no me mientas Aunque a mi se me hizo feliz que me invitaras aquí ¿Es broma? Hey Nishikata Te gustaría que en un segundo fueras de mi misma clase Nada de quererlo, nuestra escuela no hace cambio de clases Pero, escuché de un profesor que por un intercambio aumentarán el número de clases Pero si aumentan Cambiarán las clases Un... un momento, eso significa que Takagi podría estar en otra Y si eso pasa, ¡ella ya no me volverá a molestar! Nishikata ¿Quieres estar conmigo en clases? Eh... eso... eso es... bueno... ¿Sólo? ¿Por qué sería frustrante quedarse en que yo no gane nunca? Pues, tienes suerte Iremos juntos Lo que dijo el profesor es para tercer año ¿Qué? ¿No es para los de segundo? No me des esos sustos Nishikata Cuando estemos en segundo Me sentaré a tu lado ¿No? ¡¿Gio?! En Gracias.